¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy vamos a continuar con lo del... Oigan, 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 ey, ey, oigan. Si los molesto, estoy comenzando un episodio de Dragon Ball Xenoverse. No, perdón, es que estamos sorprendidos. ¿Sorprendidos de qué? ¿Sorprendidos de qué? Pues de que no estás llorando ni tirado en el piso ni nada. Ustedes hablan como si yo me la pasara llorando todo el tiempo. Eso es justo lo que haces siempre, cada video, ¿sí? No, 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 yo no, yo no. Yo nada más estoy platicándoles de mis desgracias. De hecho, le estaba diciendo ahorita a Fu que no me dejan porque yo no soy personaje principal. Y Fu está de acuerdo conmigo en que eso no es justo. Ahí está la lloradera que hablamos. No, no es llorar, no es llorar, no es llorar. Es exigir mis derechos, es exigir mis derechos. Eso no es llorar. Eso es estar llorando. No, no es cierto, no, no es cierto. Sí, sí, sí lo es, sí. No, no, me rehuso. Es que siempre hablas de lo de Sparking Zero, Psylon. Pues ustedes tienen la culpa, ¿por qué me empiezan a decir esas cosas? Pues porque es la verdad. Ah, pues sí, uno tiene muchas ganas de trabajar y ustedes no lo dejan a uno. ¿Ganas de trabajar? Si te la pasas flojeando, Psylon, y no haces nada, ¿qué trabajar? A ver, pero no me cambien el tema. No estamos hablando de eso, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de que ustedes me dicen de cosas para que yo no me anime a estar en Dragon Ball Sparking Zero. Es que no puedes estar, Psylon. Bueno, me dicen que no puedo estar y eso, eso pues a uno le rompe el orgullo, Saiyajin. Pero tú ni siquiera eres Saiyajin, ¿de qué estás hablando? O sea, sí, o sea, sí, pero mis maestros, tengo muchos maestros Saiyajin y uno aprende ciertas cosas incluyendo el orgullo. El orgullo tiene en la cola este. Piense que porque se la pasa chillando todo el tiempo ahí con su cabezota blanca y se la pasa lloriqueando con todos. Ya, caminando con bandas, desgracias sin hacer nada. Que ya les digo, oh, pero bueno, ¿cómo les voy? ¿Ya me van a dejar hacer el video o no? Pues ya, dale. Ah, bueno, gracias. Pues ya, empieza. Ahorita, espérenme. Ya, ahorita, déjenme, voy. Me voy a ir a mi rincón un rato y luego regreso a hacer el video. Oh, que la frega. Saquen la intro mientras. Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X. Ahora sí, ¿qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Ahora sí, estamos aquí continuando desde donde lo dejamos en el episodio anterior de Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy junto a la esferita locochona donde estamos ayudándole a Fu a perseguir al tío malcriado, al tío Dabra, que al parecer está siendo de las suyas en el multiverso. Llevando por acá, en la línea temporal y todo, ¿me acompañan? ¿Me acompañan a partirle la cara a Dabra por enésima vez? La verdad, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas veces le he partido la cara a Dabra. ¿10? ¿20? ¿80? No, la verdad no sé. Pero acompáñenme a ver esta triste historia. Y como siempre, ya saben que si les gusta, like y comentario en la parte de abajo. Ahí está, llevo tiempo buscándote. Bueno, esto es lo que pasa, mi tío. ¿Tienes tiempo para esto? Sí, sí tengo. ¡Genial! ¡Entonces vamos! No me decepciones, ¿de acuerdo? Ya estás. Yo no decepciono, yo no decepciono. No le hagas caso a los de la producción, yo no decepciono, Fu. No es cierto, no es cierto. Vamos para allá. Toda la gente me acusa de lo mismo, siempre. Siempre me acusan de lo mismo. Pero no, yo sí sirvo. Sí, sí sirvo. Hola, muchas gracias por tu ayuda, me salvaste la vida. Ya lo sé, ese es mi trabajo, a eso me dedico, salvar traseros de tontos. Bueno, sobre mi tío y su paradero, parece que tenemos compañía. Ah, no te preocupes, solo tú puedes verme ahora mismo. No, no me digas eso, van a pensar que estoy loquito. ¿Eh? ¿Que cómo le estoy haciendo preguntas? Magia, tal vez. O puede que no. Igual y si estás loco y nada más te estoy, te estoy cotorreando. Ah, mira, qué loco. Estamos en problemas, se produjo otro cambio en la historia. Oh, no. O sea que adivine, otra falla temporal, ¿no? Así es, y no solo eso, hay unos cambios muy específicos. Veremos al compañero de Trunks allí. O sea, yo, ¿no? Hablan de mí. Compañero de Trunks, ese es mi nombre. Oh, no, 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 no puedo permitir que te involucren en esto, no. Tengo planes más importantes para ti. Lo siento, pero te tomaré prestado primero. Ven conmigo. Es por eso que necesito que ustedes... Ajá, ahorita vengo. Oye, ¿a dónde? ¿Cómo se te ocurre dejarme hablando sola, malcriado, este loco? Y ya me fui. Ah, mira. De haber sabido que era tan fácil ignorar a la Suprema Kaiosama del Team. ¡Oh, Majin Buu! ¿Eh? ¿Eh? No me lo creo. ¡Sakarotto! Oh, lo he hecho. Yo, no me siento tiempo. ¡Ajá, no! ¡Ajá! ¡Suscríbete el juego! ¡Dabla! ¡Bum! ¡Echaba en el pez! ¡Ah! ¡Echaba en el pez! ¡No, la gama es bien, ya no hay que decirlo. ¡Andalú. Ándale, a ver Entonces, ¿quién le va a ayudar, Fu? ¿O le voy a ayudar yo? Ya no estoy entendiendo ¿Qué pasa aquí? Combate contra el Majin Derrota a los enemigos Que deberían ser Dabura y... Y Majin Buu, ¿no? Y somos Fu y yo, nada más Ok, somos dos contra dos Esto es justo Esto suena a... No manches que... No manches que hace lo que hago el pangaso Jala al Majin Buu Me están matando a Fu, eso es malo, ¿no? No sé por qué tengo el presentimiento de que eso es malo Me voy a transformar de una vez porque Majin Buu no es una enchilada, a ver Pelear contra Majin Buu no es cualquier cosa Creo que lo mejor será que... Me pongo las pilas Y saque mis mejores movimientos Bajarle lo más que se pueda Reventarle la colita La colita chiclosa, Majin Buu Toma, ya estás Toma Y toma No viene Dabura, no viene Dabura Se comió todo el... Ufff Lo cargamos un poquito de aquí Aprovechando que Majin Buu está de aquel lado Venga Majin Buu Tarda aquí un poco más Tarda aquí un poco más Más contra Fu Excelente Entonces eres mío Toma Algo está haciendo... Dabura me fue hoy ahí Verde Otra vez Pero bueno Pero bueno Majin Buu Es que tú no... ¡Eh! ¡Ese era mío! ¡Ese era mío! ¡Cochino! ¡Cochino! ¡No! ¡Ya valeo! ¡Híjole! ¿Por qué tenía que llegar Fu a hacer eso? ¿En qué momento se le ocurrió que era buena idea hacer eso? Míralo otra vez Pero bueno Voy por la mano y ya está Y se ve No manches Fuuu Pero bueno ¿Vienes a ayudar o vienes a estortar? Ahí está Dabá Dabá Ahora sí lo voy a reventar bien rápido Ups Uy Ah ¿Y ahora qué pasó? Ok Uy ¡Abuenay! ¡Tocoro dattana! ¡D- ¡Darida, hombre! ¿Nanda? ¡Sirané no ka yo! ¡Maaí! ¡Es el conejito! ¡Nanotte al zé! ¡Ore no nava! ¡Dispó! ¡Oh! Universo que ha de haber dicho Eh Dabura, Dabura, Dabura Ahí está Ahora sí Ni venganza Esa es ni venganza Es tan bien ¿Por qué siempre me cortan la inspiración a medio de combate? ¡Nunca! ¡Ándele! ¿Ves? 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 ¿Puedo ir a Fua a meterle la nariz donde nadie le manda? ¡Fuera de sumado! ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién le hizo eso? ¡Otra vez no volvía a dar! ¡No puede ser! ¡Ahora voy! ¡Ahora es que cómo me lo mueven, eh! Es que cómo me lo mueven ¡Va! ¡Voy por Majin Buu! ¿Por qué? Con Dabura no voy a poder con estos magios estorbir Pero es que al que yo le doy Viene este conejito a estorbar No importa quien sea Siempre llega el conejito Y me destransformaron Me acabo de dar cuenta que me destransformaron No me lo creo No me lo creo hermano Primero me interrumpe en la paliza que le estaba dando a Dabura Y luego me doy cuenta que me destransformaron Del Golden Me destransformaron del Golden Pero bueno Todo mal Goku Yo te cuido Yo te cuido Goku Tú no temas Luz de la absolución Toma Ese ataque me encanta porque aunque se estén moviendo Te lo revientan Y si le das con este, más Y si le das con este, más La luz de la absolución Toma Como extrañaba el Big Bang Creo que el Big Bang No lo utilizaba desde el cero versión Creo que el Big Bang No lo utilizaba desde el cero versión Sí, creo que sí No lo he utilizado Eh, déjalo, déjalo No toques a mi Goku Eh, ya llegó Dabura endemoniado también Esto está complicado, eh Ah, ¿y ahora? Eh, no ¿Cómo me choca que hagan eso? Que te pongan una cinemática y justo Eh ¿Qué pasó con Goku? ¿Qué pasó con Goku? ¿No? ¿Que me lo reventaron a Goku? ¿Que me lo reventaron a Goku? A ver Dabura Vamos a reventarnos a Dabura Digo Pero si se llevó a Goku Estoy leyendo los títulos Y si se llevó a Goku Ándele Ah, ándele Que ahí viene alguien ¿Y ahora? ¿Goku de nuevo? Sobrevivió Ese es mi Goku Si no, contra Goku No iban a poder, eh Luz de la solución Y pelas, Dabura Pelas, Dabura Pelas, Dabura Toma Atrá la testa Ah, que no se deja Que no se deja Y me vean Y me vean ¿Viván a atacar? Oh, bien Otro No es padre No es padre Griguan Ándele No, ya no hay necesidad Ya Eh, pero no le bajo nada ¿Qué pasó? Y ahora Eso Ok, ok, ok No pasa nada Me le di Luz de la solución Goku Venga A ver A Dabura no le bajamos vida No sé por qué Pero a Dabura ya se va Sabía yo que algo así Va a suceder Bueno En caso de En vista del éxito No obtenido Tómala Adiós Lo siento mucho Mayimus Que si le bajo Pero qué coordinación Con esos Kamehame Vamos a darle una luz De la solución No, una ira divina Purificación Eh, mira que casi no le bajo Pensé yo que le bajaría más Pero Pero es que casi no Creo que le bajo lo mismo Con el Big Bang Ataque Con el Con la ira divina Paso No, tampoco No hace falta entrenamiento Digo, no Si estoy entrenando Si estoy entrenando Claro que estoy entrenando Claro que estoy entrenando No, necesito 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 Eh Uy Viene por mí No, no, viene por mí Toma Es que no le hago nada Se cubre O se cubre O se cubre O no estoy bajando Nada Es que se me mueve Mucho Se me mueve Demasiado Es que se me mueve Por más que trato De lo que se mueve Demasiado Nada, vámonos por los fuentes Así Ándele Bien, bien hecho Goku Bien hecho Qué bien bajado Ese balón Una ira divina Purificación A ver si 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 le atino No, porque Es que no le atino Nada, voy a cambiar La ira divina Ya No sé por qué No le atino Pero Eh Suéltame Mocoso No me estés Toqueteando Niño Ah, pero bueno Con esta cosa Cómo friega Cómo friega Eso Ahí voy Ahí voy Hijo de su No Uh Bueno, si le alcancé a dar Eh, se acabó Venga Wow, ¿y esto? No me jodas No me vengas ¿Qué está pasando aquí? No manches Que Goku despierta El ultra instinto Desde antes O es que es el Goku Del futuro ¿No? ¿Qué está pasando? Ya no estoy entendiendo Ni más Pero qué bonito Sí No, qué hermoso Se muere Gabura ¿Qué está pasando aquí? No, no puedes Hasta la próxima ¿Qué está pasando aquí? Ahora voy a regresar ¿Qué? El último ¿Qué? ¿Qué? ¡Para que te traiga! La primera ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No te vas a ver! ¡Diéndote! ¡Boo! Ok. ¿Al final deseó que reencarnara otra vez? ¡Suscríbete al canal! Eso también fue, Kakaroto. Parece que terminaste aquí, Kakaroto. ¿Eh, Vegeta? Espera, ¿cómo vencía a Majin Boo? No es el Goku del futuro Si es el Goku de esta línea temporal Que se transformó en Ultra Sacó el Ultra Instinto antes de tiempo Y ve que enalgotas de Vegeta No seas ridículo Ese chico raro Hablan de Fu, ¿no? ¿Por qué no hablen de mí? ¿Qué demonios sucede? Es extraño, siento que hubo alguien Súper fuerte antes aquí Hablan de mí Están hablando de mí, ¿no? Qué bonito No estoy soñando, ¿verdad? Bueno, supongo que eso significa Que tengo otro objetivo que alcanzar Hablan de mí, ¿verdad? Sí, claro que hablan de mí Por supuesto que hablan de mí Yo soy el chico súper fuerte del que hablan Definitivamente Despejado, vencimos Rango Z 37.000 de experiencia Que se convierten en 74 Gracias a las pesas de 40 toneladas Y tenemos dos artes nuevecitos De paquete Señoras y señores ¿Será que se ha terminado este DLC? ¿Será que sí, no? Porque la buralla se murió Suspiro Sabía que algo pasaba Podrías haberlo dicho, ¿sabes? Eso hubiera estado bien Es difícil de encontrar, no cabe duda Cierto, pero supongo que podemos decir Que en realidad nos ayudó en esto Aunque estoy segura De que no tenía la intención De hacerlo al final En cualquier caso Tenemos que estar preparados Para cualquier cosa Supongo que no podemos Convencerlo De que nos ayude Todo el tiempo Eso sería imposible ¿Y qué manera de Mantenernos en la incógnita? Tienes que informarnos Cuando Fuga aparezca Perdón, Supre Macayosama Estoy tratando de ganarme El pan de cada día Estoy tratando de chambear Duro y fuerte Pero pues A uno no lo dejan esforzarse Yo trato de esforzarme Todo lo que puedo De verdad Todo lo que puedo Pero no me dejan La gente no me deja Así como le puede hacer uno Para esforzarse Pues no se puede Ya se acabó el DLC Se ha terminado, amigos míos Se desapareció la esferita Así que Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Vamos a seguir con los siguientes DLCs que faltan Que me parece que son dos Dos historias más Que tenemos que sacar Que es la de Los Guerreros del Futuro Creo que algo así se llama Y la otra es La de La de Dragon Ball Super Super Heroes O la de Donde sale Gohan Modo Bestia Modo 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 Bestia ¿Vale? Esos los vamos a estar subiendo Para que estén listos Y preparados Atentos En el canal Activen la campana De las notificaciones Para que YouTube Les avise inmediatamente Cuando se sube nuevo video Y pequeña recomendación Aquí abajo en los comentarios Te voy a dejar El Whatsapp Oficial Del canal El canal oficial De Whatsapp Donde te vas a enterar De todas las novedades Del canal El momento exacto En el que se sube nuevo video Los nuevos videos Que van a salir a futuro Nuevas proyecciones Que estoy desayunando Que estoy desayunando Y cualquier tontería De la Que se pueda No, no es cierto No subo Que estoy desayunando Bueno, tal vez algún día Lo haga Pero no es como Que lo haga siempre Cuídense mucho Mi gente Los quiero Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Ahora sí Me siento fuerte Me siento fuerte Me siento rudo Me siento fuerte Me siento fuerte Y me siento rudo Rudo y fuerte ¿Qué hay detrás de esta puerta? ¡Wow! No hay nada Increíble